Gracias, señor presidente de la Mesa Directiva. Hoy es un día triste para el Congreso mexicano. Familiares, colaboradores y amigos del maestro Porfirio Muñoz Ledo, señoras y señores, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores, secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Este día, 10 de julio de 2023, en este recinto, al pie de la más alta tribuna de la nación, los grupos parlamentarios, legisladores, familiares y amigos nos reunimos para rendir homenaje y reconocimiento a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Hoy nos congregamos para llevar a cabo una ceremonia republicana en un recinto republicano para uno de los más destacados parlamentarios de nuestro país de los últimos 50 años. De Porfirio se ha escrito y dicho todo. Ya se ha hablado del hombre, del campeón de oratoria, del gran bailarín y del boxeador. También del servidor público, del secretario de Estado, del líder partidario y parlamentario, del intelectual y del diplomático. También se ha hablado del hijo, del padre y del abuelo. En estos momentos de solemnidad republicana, en este recinto, en el cual Muñoz Ledo protagonizó algunos de los debates más significativos de la historia parlamentaria de México, me permito recordarlo como un hombre de Estado, como un demócrata, como un estadista y, sobre todo, como un patriota. Solía decir Porfirio, la vida del ser humano se componía de eras geológicas conformadas por la familia, amigos y colaboradores, cuya inspiración, motivación, talento, convicción y lealtad nos llevó a tantos logros compartidos. Hombre de Estado, visionario del México del siglo XXI, impulsor de la transición a la democracia, la reforma política y de la consolidación de las instituciones del Estado mexicano. En la odisea mexicana por la democracia, Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los más brillantes, lúcidos y audaces estrategas de la historia política de México. ¿Qué duda cabe? Porque la Revolución Social de 1917 no fue suficiente y porque no hay verdadera revolución sin democracia, con sus ideas fue posible la Revolución sin Armas de 1988. Frente a un régimen autoritario negado a abrirse a la pluralidad, marcó el sendero para la apertura de la democracia en México. Porfirio, un hombre mítico, arquetipo de la segunda mitad del siglo XX y casi un cuarto de este siglo. A mitad del siglo, junto con los Carlos, Fuentes y Monsiváis, fundaron la revista Medio Siglo, palabra que fue destino para la transformación. Porfirio fue un hombre de tres claridades. Primero, de la protagónica pasión oratoria. Segundo, de la culta palabra crítica. Y tercero, de la virtud de la razón política y diplomática. A Porfirio Muñoz Ledo lo recordaremos como un hombre polémico, donde la polémica es contraste de ideas, palabra y acción. Fue un actor protagónico del escrutinio y del conflicto de las ideas, inigualable a la hora de razonar, afirmar, refutar, persuadir y convencer. Un hombre de contrastes, porque la vida es así, declaró oscuros. La palabra porfiriana siempre se caracterizó por estremecer los pensamientos y convocar a la acción. Palabra mítica, fundamento de métodos, de teorías y de apertura pedagógica a los mundos del saber. Alguna vez Porfirio escribió, pienso que la verdadera política es pedagogía social, porque no soy sino un profesor que incursiona en la política para escribir sus enseñanzas en el Salón de la Historia. Y así fue, así es. Más allá de las diferencias, de coyunturas y de intereses que animan nuestra actuación, este recinto, el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados y sede del Congreso de la Unión, representa la pluralidad y diversidad de nuestro pueblo. Nadie como Porfirio entendió esta circunstancia y actuó en consecuencia. Porfirio, el parlamentario insigne, más que presidente de la mesa directiva, fue sin duda un auténtico líder parlamentario. Fue presidente de la mesa directiva en la 57ª legislatura y la 64ª legislatura. En momentos claves para la democracia mexicana, en la primera, en preparación al cambio de régimen y en la segunda, como líder de la Cuarta Transformación. Como líder político, la historia nacional le había reservado un gran capítulo, colocar la banda presidencial al líder de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La partida de Muñoz López Obrador es una pérdida colectiva e irreparable. Queda su legado y su obra, quedan sus discursos en el diario de los debates, quedan sus memorias, queda la memoria, la memoria viva de la que hablaba Jaime Torres Bodet. Las personas sólo mueren cuando son olvidadas. Porfirio Muñoz Ledo, el maestro, seguirá vivo en el recuerdo de sus compañeros y en el corazón de familiares y amigos. ¿Cómo despedir a un hombre de la talla de Porfirio Muñoz Ledo? Tal vez recordando algunas de las frases de los oradores de la antigüedad. Cicerón, el filósofo y orador, dijo La violencia y la injusticia, el furor de los maldavados han podido arrancarme y destruirme, pero no han podido ni podrán despojarme del ánimo ni menguar la fortaleza. Hay quienes ejercen el poder y son olvidados, son olvidados por la historia. Hay quienes pasan a la historia sin haber ejercido nunca el poder. Salve Porfirio Muñoz Ledo.